15 votos a favor, 11 votos en contra, fin de la votación. Nuevamente la galería del hemiciclo del Senado estaba llena, en otro momento histórico para Puerto Rico. El drama también estuvo presente. Eres un charlatán asqueroso y responsable, no tienes principio con esa cara de pato. Eres hijo de Satanás. Si discriminan contra mí, si me victimizan siendo heterosexual, ¿qué estará pasando con los miles de homosexuales, gays, lesbianas, transgéneros en sus empleos, en sus casas, en sus movimientos? Ramón Luis Nieves logró que 14 de sus compañeros senadores populares votaran a favor de su proyecto, el 238, que penaliza el discrimen en el empleo por orientación sexual o identidad de género. Que no vamos a tolerar el discrimen en ninguna de sus manifestaciones. La discusión de la medida no se limitó a las ponencias legislativas. Las gradas del hemiciclo también fueron protagonistas del debate. ¡Eres hijo de Satanás! ¡Eres hijo de Satanás! Los activistas de derechos civiles se hicieron sentir ante los votos a favor y en contra. El sector religioso hizo lo propio. Yo creo que este proyecto más que remediar lo que va a traer mayores situaciones de divisiones entre el pueblo. Porque cada empresa o cada persona que sienta una percepción de que está siendo discriminado, ya van a ir a los tribunales y van a comenzar a erradicar. Previo a la votación que se hizo a viva voz... Senador Rodríguez Valle, a favor. Y que produjo algunas sorpresas. Los religiosos decidieron marcharse del hemiciclo. Para ese entonces, ya habían aplaudido a los que votaron en contra del proyecto. Si se quieren apartar del infierno, créame que este proyecto no es el pasaporte. Con un voto explicativo, la delegación del PNP se opuso. No, no voy a... ¡Demuestre la tolerancia! ¡No! ¡Demuestre la tolerancia! Algunos alegaron que en la isla no hay tal discrimen, lo que fue reputado por los autores de la medida. El demandante alegaba que fue despedido por su orientación sexual y era acosado por sus compañeros del trabajo. El tribunal desestimó el caso ya que el discrimen por orientación sexual no está protegido. ¡En Puerto Rico! Y el proyecto sufrió varias enmiendas durante su discusión aquí en el hemiciclo del Senado. Una de ellas excluye a las entidades que ofrezcan ciertos servicios de esta legislación. No todos estuvieron de acuerdo. Hay iglesias que proveen servicios, que tienen actividades comerciales, a las cuales sí les aplica otro tipo de legislación laboral. ¿Por qué se les iba a eximir de esto en particular? Yo sí entiendo que en lo que sea exclusivamente acto de fe, las iglesias tienen que tener ese espacio, pero me preocupa la puerta que esas enmiendas puedan abrir. El gobernador adelantó que firmará el proyecto, pero primero tiene que pasar el sedazo de la Cámara. Ahí su futuro es aún incierto. Alberto Rullán, Noticentro.